Tenemos con una noticia que nos llena de orgullo, toda la familia de Noticias Telemundo está nominado este año, nada menos que a 7 Emmys, el premio mayor de la televisión de este país. Las nominaciones distinguen a este noticiero, al programa El Rojo Vivo, así como nuestras coberturas especiales sobre DACA, DAPA, la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán y las últimas elecciones presidenciales, entre otras. Sin duda un gran reconocimiento para todos, incluyendo a ustedes, que nos acompañan y confían en nosotros todos los días. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Fernie Bustamante y hoy me acompaña Alejandra Castro.